Un Burgos con dos caras muy distintas derrotó por 2 a 1 al filial del Sporting de Gijón y dependerá de sí mismo en la última jornada para asegurar la Copa del Rey. El equipo burgalés saltó muy frío al césped del plantío y eso lo aprovecharon los asturianos para abrir la lata en el minuto 7 de partido. Corner desde la izquierda del ataque, Mario Arqués peina el esférico en el primer palo y Garrido remata completamente solo al fondo de las mallas. La caraja blanquinegra duró el resto del primer tiempo sin inquietar apenas la portería contraria y pudiendo haber encajado algún gol más y los visitantes hubieran estado atinados en sus llegadas al arco de Toni Lechuga. La opción más clara fue un disparo de Juan Mera que se estrelló en el poste cerca del intermedio. En el descanso Ángel Viadero movió ficha con la entrada de Fito Miranda por un desafortunado Ander Vitoria y el catalán demostró lo acertado de la permuta cuando apenas había arrancado el segundo tiempo. El ex del Castellón recupera el cuero en la presión y pone un pase tenso y medido para que Adrián Hernández establezca las tablas en el tanteador. El tanto espoleó a los burgalesistas que se hicieron con el control del choque buscando con mucho más ahínco el arco gijonés para encontrar finalmente el premio cuando se entraba en la recta final. Andrés pone un balón largo, Adrián toca dos veces dentro del área y Zarandona aprovecha la indecisión de Zaga y Cáncervero para meter la pierna y colocar la pelota por encima de Denis. En la última salida de la temporada el Burgo se desplazará al campo de un Pontevedra que ya no se juega nada. Una victoria daría la clasificación automática para la competición del CAO.